Música Que onda gente como estamos? Bienvenidos a un video mas del Bicho Games Estamos en Dead by Fucking Daila Y ya saben partidas como asesino o como superviviente gente Ya saben como funciona este pedo Yo no los distraigo mas Una pausa Y dentro video Pausa, pausa Pues nada gente, granjita Cool Wind Partidista como el espíritu De Spirit Un mapa de mierda Para asesinos Un mapa de mierda Para asesinos Que vamos a usar esto Nada Pues nada gente, ya tenemos Que ya están corre que corre Hola loco En tu cara En your face Allá va Que, 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 que te encuentro Que te encuentro loca Ay loca Buena La aguanto bien Hombre Está dando la liada de mi vida Que guapo Dame bluelist Dame bluelist A la verga Ya me está sacando de aquí Si, eh Ya se fue hasta allá Que la madre Gente Nada, deja ya le doy aquí Si, aquí Está muy bien para dar vueltas Bien, pero la otra está por aquí Ay Ay A la madre ¿Qué acaba de pasar? No mames Si es invisible ¿Vieron esa mamada? Se mamó Ok Ya no vi En qué generador Mira Mira, aquí tenemos Que le están dando Rico Veamos con sus espadazos Y vamos a regresar Según yo Van a tener que estar Como por acá ¿La ven? A huevo Paps Ah, esta pinche vieja A la verga ¿Cómo corre? Bajan ¿Qué pedo? ¿Ya te desconecto uno? Típico No, malo Lo bueno es que ya Tienen como que Ya este Ya los penalizan ¿No? Porque cuando quise Streamear Y que no me dejaban Y me botaba de la partida Ya los penalizan Sabretzo Creo que hasta con media hora De no poder buscar partida Ni como asesino Ni como Safe Vamos a darle aquí A ver si lo sigo andando Ya está por aquí ¿No? Yo Hombre Si se los dije Si se los dije Uy Pero yo seguí No me quedé Ay no Pero pues con tu cabello Con ese cabello A buscar la tabla A buscar la tabla Ya se ha regresado Ay loca Bien bien Dame blue luz Dame blue luz ¿Para dónde va? Una más Y se cierra Vamos a verla acá Allá va La loca Cágate Ah no mames Ahora sí me están dando Sabroso Ahora sí me están ahí Dando vuelta Y vuelta Y vuelta Seguimos Seguimos Síguelo 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 Ahí está Ahí está cabrón ¿Qué mamada güey? Ah la verga güey No mames Vieron esta mamadota O sea Como que me Acá aplicó la cinta Vieron Así bien Bien macizo Acá tenemos Oye acuérdense Que aquí no tenemos Habilidades Habilidukis Ok Vamos a ver El generador de acá Nada Vamos a ver El generador de acá Nada Por allá Nada Nada Motores Nada Mostra Chinga 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 Se acabó Van por acá Van por acá Tío Ah ok Tiene ahí El El famoso Chunko Ay loca Bien Esta vieja Controla Controla Ay mira Ahí tienes Ay Tienes el Desized Strike Nombre Lo uso mal ¿No? Allá va No es que El cabello Si es como ¿Dónde? ¿Quién vive? Allá va Mira Y se están equivocando Un chingo En Los generadores ¿No? Ay No mames ¿Eso es neta Güey? ¿Qué pedo Pinche gente Güey Estamos jugando Chido Estamos acá Todos Jugando bien Pro Te acabas de meter Aquí No mames O sea ¿Qué pedo Con la comunidad De este juego Güey Se está yendo A la mierda Güey Está siendo Invadida Por niño Rata Güey No mames No te desconectes Güey Me falta la Mef ¿No? Que está acá Mira Ah Ya que se lo tenía Rebi ¿No? Hoy lo Verga Hoy lo Verga Entonces Este No sé Qué pedo Con la gente De este juego Güey No sé Sinceramente Eh ¿Qué clase De personas Estén tocando El juego Güey Porque Por aquí Estaba ¿No? ¿No? Entonces Como les digo No sé Ella la vi Bueno Loco Entonces Como les digo No sé Qué chingado Güey No sé Qué gente Está tocando El juego No sé De qué Edades Haya Gente Tocando El juego Güey Sinceramente O sea El hecho De que Haya Un superviviente Que controlaba Porque controlaba Güey O sea El güey Sabía lo que estaba Haciendo Sabía jugar Güey Sabía jugar Y ya De repente Güey Ya Le valió Verga Uy No mames Te delataste Solito Ya te había perdido La neta Estuvo Loca Abajo Entonces Había gente Que La superviviente La que era La obsesión Güey No sé Qué chingados Le pasó Estaba jugando Bien Estaba La neta Si me la estaba Complicando Bastante Pero ya Güey Como que Se ardió Güey De que Estuviéramos Jugando Güey Porque al final De cuenta Estábamos Jugando Y se Desconectó Es como De no mames Güey Qué pedo Con toda Esta Gente Güey Que no Sabe Jugar Güey No Sabe De lo que Se cagate Al juego Güey Entonces Pues nada Güey O sea Ahí se van Estos dos Con su reporte Güey Porque la neta Váyanse A la mierda O sea Ve Y eran Rang Era No mames Estaban En rangos Bajos Güey Estaban En rangos Bajos Que Digo Al final de cuentas Esto no 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 funciona Pero bueno Nada Gente Espero les haya gustado El video Del día de hoy Si les guste De saben Darle like Suscribirse Ticando en el botón Que está aquí abajo Siganme en redes sociales Twitter Facebook E Instagram E Instagram 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 Así que pues nada Estos puntacos Yo creo que se los vamos A clavar al buen tito Y lo vamos a dejar En el nivel 20 Y pues nada Gente Vamos a ver Qué pasa Qué Qué pasa Qué sucede Con toda esta gente Que pues no No le gusta jugar No saben jugar A lo mejor es puro niño Puro niño rata ¿No? ¿Dónde está el Mikey? Aquí está el Mikey Así que vamos a dejarlo en 20 Y pues nada Estos 20 Los tenemos aquí Con el buen Mikey Tenemos aquí A lo mejor para el final Ok Y lo que resta Vamos a dárselo A mi queridísima Meg Thomas A la queridísima Meg Thomas Digamos que la ventaja Ahora en el juego Es que Castiga al güey Que se sale ¿No? Los está penalizando Por así decirlo Con Con tiempo Tiempo El cual no No pueden estar jugando Eso Creo yo Está bastante bien Demuestra lo que vales O nadie se queda atrás Yo creo que nos vamos Por nadie se queda Atrás Así que pues nada Gente Si les haya gustado Si les gustó También darle like Suscribirse Y pican Al momento Que está aquí abajo Síganme en mis redes sociales Twitter Facebook Y Instagram Y pues nos estamos viendo En un video nuevo Gente Se cuidan Salud la van Yo soy Eric Bichok Chau 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 Gracias por ver el video.